Buenos días a todos y a todas. Gracias a Sandra de la Facultad con la invitación para poder compartir alguna experiencia que me hace bien y que estoy aquí en este centro. Bueno, generalmente para los que entran en letras, piensan que se van a casar en los números. Esta es para algunos una expectativa. Les tengo una buena y una buena noticia. La mala noticia es que a los lados de la carrera de comunicación, o sea, en todos los procesos que realizan, en publicidad, en educación para desarrollo, en producción, en obducción, etcétera, siempre se van a ocupar con el tuyo. Siempre conocer al público, medir al público, saber la más costa del público, más en un eje central de la carrera. Es la mala noticia. La buena noticia es que ya no es como antes. Es más sencillo conocer al público en términos de métodos de investigación. Rafael Montagiolo, que es actual ministro y que el profesor también de la facultad, nos contaba que en su época, en los 60, para poder hacer una investigación más o menos grande, tenía que contratar un estudio de contadores. Entonces, a final de la encuesta, el estudio de contadores seguraban alrededor de un mes y medio, contaban a mano con más propios palitos, y recién a los hombres uno tenía su nombre. En este sentido, los métodos de investigación cuantitativa son más atestímiles, hay mayores desarrollos, mayor posibilidad de acercarse a él. Ya no dependemos de los estadísticos. Entonces, lo primero que quiero subrayar es que no me gustan las estadísticas, no me voy grajando en eso, en los cursos, en letras, en psicología, en comunicación, no pueden ver ellos. En general no me gustan las estadísticas, pero lo que quise es decidir qué tipo de investigación quiero desarrollar, qué tipo de muestra quiero hacer, y qué tipo de estadísticos voy a usar. Y para hacer los procesamientos para desarrollar la investigación, ya recurro a mis amigos estadísticos, a los profesores, quienes nos resuelven este tema. En alguna palabra, no necesitamos conocer la fórmula del chico agrado, la best grana, en fin, todas estas fórmulas espantosas que suelen enseñar los cursos de los estadísticos. No lo utilizamos. Todo ya viene los programas estadísticos como el S&P. Entonces, uno tiene una serie en el bus, que uno puede escoger ahí. Incluso hay ad points en el Excel, que también le permiten a uno, desde calcular la muestra, hasta sacar asociaciones entre la variable, y una relación en un múltiple, etcétera. Entonces, lo primero que quiero decir también, los métodos fabricativos no son algo complicadísimo. Tienen su programa particular en el segundo momento, pero ahora mucho más allá. Lo segundo que quiero subrayar, es que, en general, las ciencias sociales, y la comunicación también, están orientándose a la confluencia de nosotros. Esta dimisión radical, en los años 80, cuando yo empecé a estudiar, entre los cuadros y los cuantos ya no están. Ahora, más bien, el arte, está aquí, de un investigador, y ahora dice aquí, cuándo uno empieza con un método cuantos, y cuándo uno empieza con un método cuantos, y cómo complementa el cuantos por el cuantos, y el cuantos por el cuantos, ¿no? Por ejemplo, cuando un tema, hablemos de un tema, freno, o freno periodístico, que se ha cajado bastante en los 90, en Estados Unidos, y que acá, hasta un millón serio, por Dios, en la edad, sólo al mismo estudio, un millón de costados, un 15% por el cuantos. Cuando el tema, no está desarrollado, no se conoce, no está estructurado, el campo no está eliminado, pues empezar mejor con un método cualitativo, ¿no? Empezar con entrevistas a profundidad, o si se tiene ya una escala como la de Ekman, o la de Neumann, internacionalmente validada, pues aplicar empresas a profundidad, con este análisis a profundidad sin las opciones de valor, entonces ahí nos da una dimensión más amplia de los resultados, y se puede recoger las variables culturales de la origen. Por ejemplo, el periodismo estadounidense, muy enfocable en el tema de los taxes, ¿no? En el tema de los impuestos, de las consecuencias económicas, parte de su cultura, ¿está? Cultura que siga alrededor del tema económico, del ciudadano, su aporte, etc. Entonces, en las teorías de los frames, ese es uno de los frames más resaltado, ¿no es cierto? Mientras que acá, es una televisión, es una radio más lúdica, y no existe en la teoría estadounidense un frame lúdico, ¿no? Igual, en las teorías estadounidenses, por ejemplo, se plantean mucho estos marcos legislativos en el periodismo, la confrontación en relación al conflicto, ¿no? Incluso hay que decir que toda noticia es un conflicto. Claro, pero desde la discusión europea, por ejemplo, se ha cuestionado mucho esta forma de estructurar los frames, porque ellos tienen una tradición del periodismo de paz, del periodismo ciudadano, del periodismo contra un pie, esta es la forma de llamar a estos, exactamente. Y ellos han planteado, así como existe un frame, un marco introspectatorio del periodismo, de conflicto, de confrontación, ¿por qué no existe un periodismo? Un frame de diálogo, un frame de paz, ¿no? Entonces, lo que voy es que los métodos cuantitativos también nos permiten abrir la cancha y comprender y definir las razones. Y más bien los métodos cuantitativos nos permiten medir, nos permiten estructurar, nos permiten definir los campos, establecer las tendencias. Si necesitamos una metáfora que nos explique la relación entre ambos juntos, yo diría que los métodos cuantitativos son como un video borroso. Ves cómo se mueve la cosa, pero no sabes ni qué está sucediendo en el entorno, en qué espacio está sucediendo, ¿no? Quiénes son todos los actores, ¿no? Ve el movimiento, ve esa argumentación, tiene cierto grado de profundidad en el discurso, pero no comprende qué es todo el contexto y todo el arte. Y más bien, los métodos cuantitativos, usando la metáfora, vendrían a ser una fotografía, una fotografía súper típica, súper precisa, pero que sólo nos daba una idea exacta de lo que sucede en un tiempo o un momento preciso, ¿no? Entonces, escoger un método u otro va a depender del problema entre los cuales estamos. Problemas nuevos, métodos cuantitativos. Problemas ya trabajados y estructurables, métodos cuantitativos nuevos se complementan con el cuello. El cuadro es el primero para luego estructurarlo con el cuello. ¿No? Nunca el desapareció en la pantalla ni en la rave, pues conviene hacer un estudio cuantitativo. En cambio, si hacemos una variación sobre el mismo tema, pues el método cuantitativos y números es cuantitativos. En comunicación, tenemos un pequeño listado, un enorme listado de productos comunicativos. Tenemos desde planes de medios publicitarios, programas de medios masivos, proyectos de comunicación para el desarrollo, muestras en escena, incluso, para lograr representar, planes de comunicación corporativa, asesoría de imágenes a candidatos, a políticos, alcalde, etc. O acción del incidente de algún caso. En esta pequeña lista de productos comunicativos, es que siempre nos presentamos cómo el ciudadano recibe la publicidad que le enviamos. Cómo se recoge, por ejemplo, las campañas de lavado de manos que en un proyecto de comunicación para el desarrollo implementamos. Siempre nos preguntamos si es que la asesoría que estamos dando a un alcalde está siendo o no recepcionada tal cual por el ciudadano, ¿no? Siempre en el proceso comunicativo la pregunta de cómo el ciudadano responde, conozco, conozco, reacciona, se vincula, desarrolla relaciones comunicativas, se privilegiza, conserva la marca. Así que tenemos cientos de formas en las cuales nos preguntamos por qué pasa con los ciudadanos. Desde sus diferentes condiciones, el ciudadano como receptor, el ciudadano como consumidor, como optimista, o como un vecino, simplemente, o como un ciudadano sujeto del medio. Entonces, para esto, para establecer de qué puede, es que nosotros desarrollamos métodos. En este caso, métodos cuantitativos, ¿no? Reyes, los famosos Reyes, tan criticados, tan bautizados, tan limitados, pero tan muy determinados que prefieren de consumidores más amplios que hicieran para desarrollar proyectos tecnológicos, por ejemplo. Porque, y a veces uno llega de casualidad a ciertas cosas. Bueno, a finales de los años noventas, la fundación Póngata de Náhuatl nos encargó sobre un estudio sobre la prensa chicha. Y en el contexto de la tabula patrimonista, la prensa chicha tenía un papel preponderante de las caráculas sin atacar a los candidatos, etc. Y entonces, hicimos el estudio de cómo percibía la población los mensajes. Cualquier vida que no le veía, es un estudio más de percibir el público. Identificamos, por ejemplo, que había un nuevo educado, y que no consumía la prensa tradicional. Yo también no sé tratar cuando vi los resultados cuantitativos. No consumía prensa tradicional, comercio, ¿no? Porque no tenía el tiempo. No tenía el tiempo para leer las sábanas que tenía el comercio en ese entonces. Y el estilo que tenía en ese entonces. Y pretendía dar un buen paso, algo rápido. Quería conocer una noticia, por más que no le creía mucho. Y se dejó fallado la credibilidad ya por un lado, y el entretenimiento noticioso por otro lado. ¿No? Incluía otras funciones. Entonces, ahí lo que concluimos es que había un hecho que no estaba siendo cubierto. Un hecho de decoración, de su interés, por un formato más dinámico, por noticias más cortas, pero al mismo tiempo verás. Luego que cayó la dictadura, surgieron estos periodicos del 21, la primera, en fin. Periodicos que cubrieron ese nicho. El objetivo de la investigación no era comercial, no era identificar que los ministros salieron de vida una hermana no existía una oferta, ¿no? Pero, en el proceso de investigación lo proporciona. Por ejemplo, el tema de monitoreo de medios. En monitoreo de medios, también se puede usar como computativos. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajaba en el Servo de Interlantes, nos sentábamos con los periodistas, les explicábamos, les definíamos los problemas que había en un momento de construir las noticias, simplemente en un momento de construir las noticias. Entonces, buscamos desarrollar una metodología cuantitativa que estructure la forma en que se construye las noticias, que se muestra en el artículo. Esto lo basamos en el manual de Martín Serrano, y promovíamos una serie de instrumentos, y, pues, mostramos a los periodistas que el proceso de regionalización no habían cambiado el mapa de los periodistas en el país, ya no estaba todo consecrado en Lima, y, sin embargo, en los medios, en las noticias, 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 todas las noticias terminaban consecradas en Lima, desde la visión como desde el lugar donde se realizaban los servicios. Eso fue importante, y, según yo, eso permitió que, por ejemplo, el Congreso se hiciera como una excepción regional. Igual, la expectación de la mujer, a partir de los noventa, surge todo este esfuerzo del Estado por incluir a la mujer, a la decisión de los puestos del gobierno en general, esperando unas leyes en favor de la participación política de las mujeres, la ley de las votas, etc. Sin embargo, los medios, cuando hicimos el estudio, seguían siendo sólo 5% protagonistas de los hechos políticos. Cuando quitamos pagando, necesitamos depósitos, quitamos, nos quedamos con los medios, estamos con las noticias políticas, sólo el 5% serán protagonistas de los hechos. Seguramente estaban marginados, lo mismo con los jóvenes, cuando a finales de los noventa, sin ir, especialmente en el año de San Emilio, los jóvenes se han constituido en la población más numerosa del país, pues los negros serían representándonos este espacio. Y todo eso lo pudimos medir, lo pudimos cuantificar, y podemos establecer una diferenciación entre medios, entre los radios, entre un periódico y otro periódico, y eso favoreció todas las acciones que el observatorio de medios, que definía que la de Mujer a la Fundación Social, trabajaba en mostrarlas. Ahora, si los periodistas y medios no sean perdiables, si los editores no estén dialogando con los temas más académicos, o con las producciones más analíticas, en ese sofro, que nos hagan desolgadas, que nos hagan desolgadas y los problemas, pero digamos, al otro lado, los medios nos permiten, desde, realizar acciones de almocas y como este trato, hasta el tema de definir a los únicos, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen en comunicación para el desarrollo y tienen incorporado casi como un chip a necesidad de tener, primero, el componente comunicativo está presente en dos proyectos. Y dos, que para poder desarrollar proyectos de comunicación para el desarrollo se entiende en la sociedad al público, es la totalización estadounidense. Nosotros estamos preguntando lo que viene de una creación más del medio público. Entonces, por ejemplo, el programa de desarrollo alternativo financiado por Bosari, que es el mercado con quemones, entonces, antes de desarrollar y invertir los varios millones que tenían en el componente comunicativo, lo primero fue contratar una institución para crear un diagnóstico comunicativo en los cuatro baños cotidianos, incluido el famoso BRAC. Entonces, nos encargó una institución cualicuática, que tenía como objetivo recoger el tema comunicativo, porque generalmente se recoge un diagnóstico de trabajo y se olvida que el sujeto, el ciudadano, es un ciudadano homicidense, que tiene ánimo, que tiene dependencia, desesperencia, que tiene relaciones comunicativas, etc. Entonces, por ejemplo, ese estudio sirvió para delimitar quiénes eran los ciudadanos que tenían una actitud a favor de un programa de desarrollo alternativo, quiénes estaban en contra de un programa de desarrollo alternativo, y sobre todo, lo más importante, quiénes tenían una posición transicional, es decir, verían aspectos positivos en uno y aspectos negativos en uno, y los cantitonales eran los más, porque es que suele presentarse siempre, igual que los conflictos, miren los noticeros y los conflictos siempre se ven como al cambio, entonces, a favor, no pongan todo, es lo único de ustedes, pero lo importante es una actitud de recoger cada habilidad, que es heterogénea. Y entonces, por ejemplo, en este diagnóstico, permitió identificar que las comunidades tenían posiciones más a favor de las que se pensaban, y más bien un grupo de, digamos, de ciudadanos interesados, de los centros urbanos de estos cuatro valles cocaleros, tenían una posición contraria. Por lo tanto, la estrategia comunicativa se diferenció, se desarrolló una estrategia comunitaria general, y una estrategia nacional, y una estrategia regional, y una estrategia regional, tomando en cuenta esta dificultad. La sentción permitió medir y estructurar los públicos, definir los elementos en función de sus posiciones e intereses, respecto a lo que le llaman la realización de coca de Cristo, no solo los... Otro ejemplo de la democracia, la cooperación FESA, que atentó a nosotros, como escribió, ella tenía la idea de que toda esta discusión neoliberal, estamos hablando de finales, de mediados, de la año 90, siempre estaba dirigida al tema neoliberal, y entonces lo que quería la cooperación FESA, es poner en agenda una discusión. ¿Qué pasa con el tema de la distribución? ¿Qué pasa con el tema de la actividad, de la inclusión? Ahora, pues, es parte de la actividad, pero no se trata de la inclusión, pero en ese momento no se hablaba de un pecado mortal, de ninguno que confesase, es decir, se hablaba de inclusión, de distribución, de todo eso. A veces ustedes no lo recuerdan, nosotros moviéramos así bien, con esta tensión con la que se propone. Y entonces, a partir de la ley decidieron leer dos cosas. Primero, encargarle a dos ilustres económicos, los dos profesores de la gente, desarrollar una propuesta, que la titularon Propuesta de Desarrollo Económico Pro-Pobre. O sea, el desarrollo económico debe tener, quiero que en el desarrollo económico, en la decisión, en el enfoque, debería tener para que ese desarrollo involucre a las cadenas productivas y genere mayores ingresos y que se baje la línea de la pobreza. En este caso, se queda aquí. En el semáforo, que era el británico. Entonces, y la segunda decisión inteligente fue agarrar su diagnóstico con el cajín. Porque este documento de nada sirve si es que se lo entregamos a los otros economistas y lo que quería la operación utilizar, que se sumó la operación alemana en esta situación, es hacer este documento que es un documento de debate a nivel nacional y a nivel de los actores del desarrollo. Y cuando todo el desarrollo no se puede sobreestado, sino las comunidades, los activistas, las imprentas, etc. Y entonces, nosotros lo que decimos es desarrollar un mapa de poder cual y cual. O sea, con el cuestionario logramos medir cuáles son sus posiciones, sus actitudes, los estados, y los estados. Y podemos estructurar un mapa de poder de tener alquiler que tenía que estar dirigido en el mapa. Y entonces, se desarrolló diferentes productos para el producto. Entonces, también en el tema de las bocas es importante y necesario los métodos cuantitativos. otro ejemplo en el tallo de la asesoría a autoridades. Resulta que había que hace una vez un alcalde en una región de la masoquia que había hecho buenas cosas. Había reestructurado en un cinto, lo veo modernizado, que había reestructurado, lo había reestructurado. En general, fue una buena gestión. Había funciones antes y después incluso había hecho el palacio municipal todo con vidros por un tema transparente. Estaba haciendo boda de vida que el funcionario estaba ahí. Estaba gastándose la cabeza como si estaba trabajando. Entonces, su asesor era amigo mío que le encargó realizar la encuesta. Porque había gente que le había lo que es. Cuando dice la encuesta resultó que la gente me va a votar por él. Me va a votar por él como dije, a pesar de las buenas horas que había hecho, lo trasló como un tipo sobre él. Entonces, estaba con más mensajes. Y eso, también, está 4x4 luna polarizada con dos serenos atrás, otro cargo de espalos. sus mensajes están en el último. Me reuní con él, les presenté los resultados y me 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 Así es, ¿no? Son tan tú, son las autoridades Que solo creas a mí Mirabas en el olvido de la persona Pero ya es Otro problema Ahora, allí logramos estar Entonces, los mitos ¿Cuáles son sus ventajas? Primero que se puede recoger Se puede llegar a más personas Primero, no es que es más grande Y eso permite Lo que se conoce como Inferencia Es decir, aquello que yo recojo En esta muestra Me permite Aquello que yo recojo en esta muestra Me permite Generalizarlo A toda la población Me permite hacer pendientes Tales grupos Están a favor Tales grupos Están en menos Tales grupos Están en contra Me permite Replicar los estudios ¿No? Había hecho un estudio En el 2002 Luego del 2005 En el 2007 Y veo la pidencia Por ejemplo Ahora para la campaña Están en los años Impares está desarrollando Una campaña Válida Pero una campaña Comunitativa Contra la homofóbica Tales grupos Entonces Usar la misma Pregunta Que usó La encuesta mundial de valores En el Perú En el 2006 Y en el 2012 Me va a permitir Alguien Establecer una tendencia Y decir Bueno señores Hay una tendencia positiva O una tendencia Negatímica En el tema De la transphobia La fobia De las personas Que han traves O excesores Y etc ¿No? Entonces eso Es un valor Muy importante La tendencia Hacia donde va Cómo evolucionan Hay diferentes formas de hacerlo Hay Con escribir un panel Por ejemplo Es decir A las mismas personas Les hace diferentes Condiciones Entonces Ves cómo van cambiando Allí encontraron Por mala Y ahora Por quién A quién están A quién están Apoyando Y por qué Han cambiado Esa excepción Ese es el título Estudio panel Un grupo Diferente en una misión En otros casos Uno hace Diferentes Misiones La misma misión A diferentes grupos ¿No? Lo otro Es que En La medida De lo posible El investigador Es neutral La neutralidad No existe En verdad ¿No? Uno Trata de ser Imparcial Pero Los grados De infarcialidad Son mayores En un método Cuaticativo Que en los métodos Cuaticativos Los métodos Cuaticativos Tienen otra Ruta Y los resultados Son fácilmente Entendibles Cuando nosotros Hemos presentado Focus Group Y entrevistas A autoridades A funcionarios Simplemente No ha pasado Cuando uno Lamentablemente Cuando uno Les muestra Cifras País Cuadros Vinencias Líneas De tiempo Histogramas Las autoridades Pueden impactarse Autoridades Los editores Los editores Los decisores Los que hacen Los planes De publicidad Serían más Por los métodos Cuaticativos Las desventajas Son muchas Solo le pongo Cada uno En algunos casos Para ciertos temas Los métodos Cuaticativos Son realmente Complejos Cuando Queremos averiguar El nacionalismo Que tantas variables Tantas dimensiones Que tal vez Un método Cuaticativo Sea Muy complejo Se requieran Regresiones Múltiples O hacer un modelo De regresión Canónica Que es una cosa Así Espantosa Luego Para ciertos procesos Se requiere El personal capacitado En el procesamiento De datos En el tema estadístico Los niveles De profundidad Los que se llegan No siempre son muchos O sea Uno no puede averiguar Aspectos culturales En una encuesta Es difícil O sea Hay Inventarios Actitudinales Hay técnicas Proyectivas Se puede Acercar Pero para cosas Ya muy profundas Es mejor Los métodos Cuantitativos Lo importante Por ejemplo Algunos Objetos Que son personales Los métodos Cuantitativos Y en muchos casos Cuando uno Estandaliza Una respuesta Pierde Las famosas Cosas La campana Siempre hay La tendencia Centrada Los que piensan De una manera Y siempre Están Las cosas La distribución Entonces Estos Marginales Aquellos Brillantes Marginales Muchas veces Se pierden En las estadísticas Y no cuentan Y muchas cosas Que han cambiado El mundo Han sido Revisadas Por estos Brillantes Marginales En fin Hay que creer En lo malo Pero hay que ser Profundamente crítico El proceso De la investigación Cuantitativa No diferencia Mucho De cualquier Otro Hay que evitar El problema Aquí si hay Un peso Mayor Que el método Cuantitativo Que es Identificar Las variables Descomponer La realidad De variables Y determinar La relación Que tienen Estas Entonces Por ejemplo ¿Qué es lo que determina La credibilidad? La credibilidad Podrá ser Nuestra variable Dependiente Y las variables Independientes Pueden ser Diversas ¿No? Puede ser En la instrucción Puede ser En la cultura Política Puede ser Este En Este Bien ¿Qué puede ser Una variable Independiente Que explique La credibilidad De nivel El valor Atribuido Al conductor ¿No? Pueden ser Variables Del conductor Mismo Son Dos Y variables Independientes Son aquellas Que uno Mete en la ecuación Y se lea Al resultado ¿No? Es cuando uno Abre Corregaciones Múltiples Los estudios Más Entonces Cuando uno Define La variable Tiene que definir La relación Entre las variables Es decir ¿Qué quiero? Quiero frecuencias Simples Quiero asociación Entre estas variables Quiero Desarrollar escalas Por ejemplo Hasta donde yo sé No se ha aplicado En Perú Una escala De credibilidad En los medios Hemos hecho El esfuerzo De medir Credibilidad Pero no hay Una escala Construida Los chilenos Y latinos La universidad En Chile Desarrollar escalas A veces Hay una serie De dos Porque hay una Tradición Más sólida En el tema Formativo De Metodológico O quiero Una relación Único Es decir Tengo una Variable Dependente Y quiero ver Cuáles son Las diferentes Variables Que me explican Por qué Cierta persona Tiene más Credibilidad Y cierta No A mayor edad A menor edad A este Más Más Grado de Instrucción A menos Grado de Instrucción Por ejemplo En algunos Estudios Se han encontrado Que los hijos De profesores De maestros De escuela Tienen Mayor Grado De análisis De capacidad Relacionamiento Crítico Con los medios ¿Cómo engañarnos En qué Me puede estar Explicando De cierto Comportamiento Medial Este es el Rely La relación Canónica Es Es una Concepción Mucho más Compleja Donde Diferentes Diferentes Variables Se relacionan Con Con Ocas Variables Con Diferentes Signos Influyen Positivos O Negativos Pero Para construir Una Reversión Canónica Necesitamos Una Teorización Enorme Detrás Con Un esfuerzo Como Para un año Sabate Lo que Es También Difícil Con Seguridad Un momento De Definir Las Hipótesis Tenemos Que Tener Claro Si Vamos A Tener Un Explicativo Solo Queremos Describir Exploratorio Solo Queremos Describir La Situación O Más Bien Queremos Clasificar O Si La Clasificación Por Ejemplo Esta De Los Frens Periodísticos Encaja Con La Nuestra Cuando Hice El Estudio De Frens Me Contra Un Montón De Noticias Lúdicas De Los Comerciistas Que Se Quedan Amigos En El Congreso Lo Que Los Ampallaban Viendo Revistas Ese es Un Enfoque Más Fluido Que No Está En La Teoría Y Entonces Amplía La Taxonomía O Este Un Modelo Más Explicativo Que Busca Relaciones Entre Las Variables Luego La Elaboración De Los Instrumentos Ahí Tenemos Una Variable En Las Encuestas Típicas Que Se Rezan Car A Car O Los Cuestionarios De Autohinado Este Hay Técnicas Proyectivas Que También Pueden Cuantificarse O Hay Los Famosos Experimentos Últimamente Al Instituto Opinión Pública Al Instituto Opinión Pública Nos Están Lleando Demandas Especialmente Nacional Para Realizar Estudios Cuasi Experimentales Hago Una Encuesta Y De Encuesta A La Misma Pregunta Le Pongo Diferentes Formulaciones Entonces Puedo Medir Las Diferentes Respuestas En Una Misma Población Una Empuesta Sobre Actitudes Políticas Le Pongo Una Frase Dice Los Medios Siempre A Vezes Medios Mío Mío La Diferentes Estás En Una Misma Población Eso Es Lo Que Últimamente Se Está Trabajando Bastante Incluso En Los Programas Sociales Están A Los Beneficiarios Y A Los No Beneficiarios Estos Métodos Son De Los A 50 Pero Recién Se Están Incorporando En Una Práctica Gubernamental Que Son Cuasi Experimental Psicología Por E Están Trajando Experimental Son Cuatro Grupos Una Producción Apurando Porque Ya El Tiempo Se Ha Acabado Hay Métodos Probabilísticos Y No Probabilísticos Y Probabilísticos Son Aquellos Que Nos Permiten Hacer Inferencia A Toda La Población Objetivo Los No Probabilísticos Que Son A Partir De Treinta Personas Que Es Un Número Paralítico Nos Permite Trabajar Con Pequeñas Poblaciones Sobre Todo Cuando Trabajar Con Micromedios Misromedios Cuando Mostras Actividades Estan Cursricas Al Tema De Comunitación Para El Desarrollo Con Pequeñas Poblaciones Los Métodos Paralíticos Nos Pueden Dar Una Solución Los Diseños Muestrales Diferentes Formas De Diseñar Y Ese Es También Un Arte De Nuestro No Necesariamente Hay que Conocer Todas Las Fórmulas Que Están Detrás De Los Comunitados De Teoría De Número Pero Si Uno Puede Saber Cuando Deciden Por Un Muestreo Descripto A La Tonia Y Cuando Deciden Por Un Muestreo Sistemático Cuando Conviene Uno Cuando Conviene El Otro Otras Puertas Más Grandes No Las Conocemos Exactamente Conviene Los Conglomerados El Levantamiento De Datos Ahora Hay Más Opciones Telefónica Depende El Segmento Hay Los Compiter Así Se Sabe Que Los Sientas De Una Computadora Y Eso Se Está Estirando Tienes Jaladores De Cache Al Costado De Las Cabinas De Internet Que Pasado De Un Criterio A Los Que Pasan Los Sientan Frente A La Punta Ahora Responden El Cuestionario Y Se Le Hace Ese Tivo Y Más Barato Pero Bueno Eso Es Un Método Incidental No Se Puede Generalizar Los Métodos Online También Tengo Por Ese Sal Monte Así Se Llama Y Uno Puede Estructurar Su Empuesta Puede Enviarla Puede Discribirla La Gente Contesta Y Hasta Les Dar Los Resultados Las Tendencias Centrares En la Frecuencia ¿No? Ya Si Quieres Asociaciones Entre Variables La Dirinfo Tiene Un Servicio De Desarrollo De Empuestas En La Así Como Nos Enteramos Mucho De La Cosa De El Desarrollo 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 De Desarrollo De De Desarrollo De Desarrollo De Desarrollo De Desarrollo Les dejo Esto Que Es Hay Algo Que Es Claro Para Miren El Tema De Metodos Cuantitativos Tenemos Que Mirar Sujeto De Investigación En Toda Su Divinción Empezamos A Mirarlo Experimentalmente Estamos Desarrollo Estructurando Toda La Historia Del Desarrollo De Investigación Y El Ciudadanos No Es Un Objeto No Es Una Persona Es Un Ciudadanos Con Diferencia Dimensión Cultural Exactitud Y No Algo El Conocimiento Emociones Y Por Eso Es Que Muchas Veces Los Freighting Lo Dice Tan Poco Respecto A La Persona Que Está De Tras De Los Programas Detrás De El Micrófono O De La Pantana Bueno Hasta Aquí Una Mirada Muy Panorámica Sobre Los Métodos Como Como Esta Segura La Limitación Y Podríamos Empezar Prónde Preguntas Opiniones Preguntas ¿Está muy claro o está muy confuso? ¿Se ha aprendido? Sí, sí. Yo tengo una primera. ¿Tengo el costo? ¿Qué era el costo que nos estudió? ¿De qué estamos hablando? Depende del estudio. Un estudio nacional, urbano, rural, estamos hablando de 60.000 soles. Un estudio nacional, en las 17 principales ciudades, estamos hablando de 50.000 y 40.000. Depende de muchos factores, de tan grandes encuestas, de tan difíciles son las preguntas. Depende del tema, preguntar sobre homofobia o transfobia no es lo mismo que preguntar sobre cocina. Todo el mundo quiere contestar sobre cocina. Una encuesta en Lima está entre 8 y 12, dependiendo del tema. Una encuesta en Lima es 400 preguntas. Si uno quiere hacer análisis más complejos y iniciar públicos con mayor segmentación, necesita una muestra más grande, la no es 400, 700, 1200, y los costos suben a 16, 17. Eso es en términos empresariales. Si uno lo hace, los costos suben a 16, 17.000. Cuando son métodos paramétricos, no paramétricos, estamos hablando de muestras más pequeñas. Son 30, 50, 70, pero son otros estadísticos los que sepan. Sí. Si, bueno, para la espacialización absoluta, tengo muchos ejemplos en las preguntas que se ponen, la opinión pública, la opinión pública, lo mínimo, tendenciosa. El problema de las encuestas de opinión, las de opinión especialmente, es que las contratan un cliente y quiere preguntarlo de determinada manera y con determinada intención y quiere obtener determinada respuesta. Ese es un problema. Pero, digamos, generalmente, cuando son investigaciones académicas, lo que yo suelo hacer es hacer una ronda de entrevistas, poca, a profundidad sobre el tema, planteando ítems generales y recojo una variedad de respuestas. Y, en base a la variedad de respuestas, construyo recién un instrumento cuantitativo. Obviamente, revisando escalas internacionales, nacionales, una vez que tengo un instrumento, sí o sí, hay que validar. Es decir, agarrar una muestra, este, no paramétrica, 50 personas, y medir cómo responden, ¿no? ¿Qué preguntas están siendo entendibles? ¿Qué preguntas están oscuras? ¿Qué opciones son predominantes? ¿Y cuáles simplemente no dan opciones? Y, en esa manera, uno hace esas correcciones y evita, de alguna manera, que se firme en esta tendencia de las preguntas. Y recién, cuando ya está validado, se manda al campo. Hay otro tipo de validación, que también funciona, que es la validación de respuestas. Por ejemplo, esta de Transcovia, que es una escala más compleja, que tiene cinco dimensiones, nos lo vimos con los doctores, psicólogos, con la musa, para que ellos opinen, y también con las comunidades, las comunidades de transgénero, y las comunidades que, desde el momento homosexuales tienen. Y ellos opinaban que era un gusto estar mal, que esta institución no estaba bien, no estaba mal, esta opción falta, por ejemplo, habíamos puesto que, cuáles son las actitudes de las instituciones frente a las comunidades gays y homosexuales, y nos han puesto a la Policía Nacional, y ellos nos dijeron, oye, si les maman, no y pegan, si les empiegan con nuestra plata, si les nos aposan todos los días a diario, no es la Policía, es serena, incluyan a serena. Entonces, ese es un tipo de validación. Otro tipo de validación es que la validación es interna. que uno, estas tres respuestas, las mete en la computadora, y saca un índice de consistencia de las preguntas. Las preguntas están muy dispares en sus respuestas, se llama la medestrana. Entonces, uno tiene un índice para la pregunta, y eso te da una idea de cuáles preguntas sí están recogiendo lo que deben recoger, y no están recogiendo lo que deben recoger. Entonces, hay algunas técnicas, pero tampoco es la segunda propuesta. Sí. En cuanto al tema de las encuestas, siempre hay que hablar con el público. El curso de método era el miedo de activos que empezaban, o sea, una encuesta grande, que no sigan tan sinceros en otras cosas, no se contestaban y cumplían con todas las reglas de manera que la cuesta hablar era lo que tenía que hablar o lo que tenía que hacer. Siguen siendo encuentras, encuestas son fuertes para salir sacando datos, aún teniendo estos temas de poca, o de miedo a la poca pedibilidad de las encuestas. A ver, hay errores muestrales, es decir, yo hago el diseño muestral y no incluyo a la selva, es decir, hace errores muestrales. Hago una muestra al estudiante de comunicación aquí y no incluyo a los que no están, es un trato de muestrales. Pero hay algo que se llama el error de no muestrales, es decir, una adecuada capacitación, adecuado entrenamiento a los encuestadores, un manual de encuestadores. Y una serie de herramientas, por ejemplo, últimamente estamos implementando esto que se llama consentimiento informado. Hay que hacer la encuesta, se destuita, después va a hacer la encuesta y se defiende la encuesta. Que está de acuerdo, que entiende el tema, que vamos a respetar sus datos personales y que los resultados van a ser confidenciales. Y se va a usar para hacerlo. Entonces hay una serie de herramientas que un día empezó a desarrollar precisamente para evitar la suspicación. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, como virginidad. Que es difícil preguntar. Entras, frente al papá y le preguntas a la chica. ¿Eres virgen? No te van a responder la verdad. Es obvio. Entonces en esos casos se les da una boletita, una firma y se le da un auto. Hay diferentes estrategias. El problema es que muchas veces las empresas comerciales. Imprimir un manual de encuestadores. Capacitar más de cuatro horas al encuestador. Llevar antes. Entonces es un costo que no se lo pueden trasladar al cliente. Porque viene a otra empresa y se lo hace por menos. Y obvio mucho de los pasos. Pero en términos académicos, sí son necesarios. ¿Vale? No puedo dar mi mano al fuego de que lo que me responde a la respuesta es lo que dicen. Pero claro, si yo le pregunto, ¿qué piensas sobre la creer en los medios? Pues vas a responder cualquier cosa. En cambio, si yo le hago una pregunta sobre prácticas. A no ser que siempre en el estilo. Sobre prácticas. Entonces es más fácil y se afecta mucho más a algo concreto y específico. ¿Y a qué piensas normales o malo al foco de ellos? ¿No? O a los medios a profundidad. Sí. Muchas gracias. A los pueblos del Mártir de Arrobes. A lo único del Mártir de Arrobes. Hay aquí, cuando tengo la televisión ahora que mencionaba los medios, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la recomendación para eliminar este impacto del Mártir de Arrobes? que los estudios de Sintonía, porque a partir de ahí es donde se analiza todas las situaciones necesarias. Bueno, ese es un tema completo. ¿Por qué? Porque no solo en Perú, sino en Latinoamérica que nos ha monopolizado la emisión del régimen, especialmente en televisión, es igual que están, como a través de los tipos de micrófonos, que son los aparatitos que se colocan en el televisor y cada uno de los usuarios tiene un código para activarlo y lo que mide son el tiempo de uso y qué cosa ve cada usuario. Entonces, el problema es el número, son varios de la cifra. El otro problema es la acotación. Es decir, cuando un sujeto, una persona, un grupo familiar, está siendo observado, puede tomar diferentes relaciones con el medio. Entonces, lo ideal es que roten, es que cada cierto tiempo dejen a esa familia de nuevo un 30%, 30%, 30%, pero eso cuesta. El problema es la acotación y todo cuesta. Y entonces esos son errores no muestrados. Y el otro problema es el margen de error precisamente. ¿Por qué? Porque la medición de nuevo petal arroja una precisión sobre cada programa, sobre cada hora, en base a 400, 500 emisiones. Lo cual, a mi moda, cuando yo he conversado con los amigos estadísticos, la muestra se pulveriza y no es el mismo margen de error. Supuestamente, con 400 encuestas, uno tiene un margen de error de 5%, ¿no? Los resultados son 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. O sea, si el 20% ven más allá, en verdad no es que sean 20. Puede ser 25 o puede ser 15. Ese es el margen de error. Bajó algunos supuestos, 50% de terceros y 25% de terceros. Entonces, cuando uno hace una muestra en una hora, ¿no? Y tiene 800 programas, ya uno no está viendo lo mismo, ¿no? Sino que está pulverizando la muestra. Ya no está hablando sobre 400 encuestas, está hablando sobre 20 personas. Y aún así se toman decisiones respecto a esos datos. Eso es lo que a mi me parece muy difícil, ¿no? Muy preocupante. Para que ya no he producido este enfoque de… que en verdad lo han hecho en Estados Unidos, ¿no? Que es el estilo de vida, ¿no? Que me parece más interesante, más retador, pero creo que desde la comunicación y desde la facultad estamos hablando de capacidades de desarrollar cosas más complejas y más útiles de la visión. Ahí se están introducciones porque uno trabaja los trastornos de visión. Una escama que mide la presencia y el movimiento de las personas, ¿no? Porque el control remoto solo mide a las personas que no están viendo los trastornos, ¿no? En radio especialmente, también se están poniendo, este… codificando, ¿no? Los programas con sonido y se ponen unos medidores que van grabando cuando ese programa deja de escucharse. La tecnología nos está dando algunas herramientas adicionales en la visión. Y sería interesante cambiarse con los ingenieros que tienen cosas muy bancarias y que hay fondos para hacer este tipo de estudio, ¿no? Este… de un mejor estallo de la ola que no acudió la audiencia… Sí. ¿Puedo decir algo que hay que confirmar eso? ¿Se ganan más en la comunidad? Yo me entendí que sí. No me olvido todo el tiempo la página. Sí, ahora. Pero igual no hay una misión nacional. Y lo que a veces me ha pasado es que me ha tocado la puerta de algunas emisoras. Sol y Amorina, Zambora. Han pedido estudios de rating porque, como no pagan, no figuran en los estudiantes. ¿Se entienden? No saben dónde están. Obviamente los costos de hacer un estudio de rating son altísimos. Se usan cuadernos, se hace seguimiento, se recoge. Son bien altos. Entonces estamos hablando de costos similares de la encuesta nacional urbana rural. Y una emisora no va a invertir 20.000, 30.000 dólares para que ahora no ingestan. Lo que les he dicho es que se una en inglés, pero eso está más difícil de cambiar la ley de Raúl que les decimos. Sí. En el caso de las preguntas que se hacen, ¿sabes? ¿Persona que solo no hablo una? Al menos, yo personalmente tengo un problema a la hora de... Cuando encuestas, en algunas preguntas uno sabe, o se puede dar cuenta que probablemente la persona no está mintiendo. Entonces, ¿qué te hace en ese caso? O sea, tú vas a poner obviamente lo que la persona te dice. Pero si tú te das cuenta que se entira, entonces estaría... O sea, no siguiendo con la mezcla de la cualidad realmente, ¿no? Bueno, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Una posibilidad es que la encuesta esté mal hecha. También cuesta mal hecha. Pero va a depender de las muestras. Si tú tienes una muestra pequeña, de 10 personas, de 5 tenientas, es súper peor. Pero cuando más grande sea tu muestra, los resultados van a desaparecer. Y las muestras se van diluyendo. Y el promedio va siendo más recorregado. La tendencia central es de eso, ¿no? O sea, digamos que eso está del mismo del 5%. Se minimiza la baja recorregada. O sea, cuanto más grande esto muestra, aquellos que responden mal, que no encajan, tienen a diluirse en las colas, ¿no? Y tu tendencia central es de eso. Hay un viejo ejercicio para demostrar la teoría de los reyes lindas. Tira una moneda, tira una moneda, 30 veces, 50 veces, 80 veces, y te vas a dar cuenta que tiende, cuanto más veces tiras la moneda, a que te salga 50 veces cada 50 veces del rey. O sea, la tendencia es de eso. Y te vas a dar cuenta. ¿Sabes la forma de la mujer? Tira una moneda, tira un jugante, y vas a dar cuenta. Yo no lo quería, así. El azar, lo que genera el azar. No sé si hay más opiniones, comentarios, discursos. ¿Creen los métodos quantitativos o creen los métodos quantitativos? Cuando yo estudié había mucha influencia de la Escuela de Franco y los métodos quantitativos eran poco menos que satanizados, eran positivistas, eran instrumentos llanos, entonces las discusiones pueden ser bien fuertes, más aún si después vino toda esta antropología del consumo que está por la Escuela de Bienes. Porque hay muchas hipototas fabulosas para conocer la dimensión del consumo. No sé, ahora que confían o confundan, es un tema de... Si es una buena pregunta, esta es una buena pregunta que ya he apuntado por ahí los pensados. Si alguien le dice a usted, sea profesor o alumno, que tienen que hacer un porcentaje de la la muestra total, llega a través de la parte de la tierra. El tamaño de la muestra es una fórmula, ¿no? A mayor población la muestra se la está analizando en 484, ¿no? Yo tengo una población de más de 10.000 personas y quiero un margen del 5%, la fórmula me arroja 384 personas. Tengo una población de más de 10.000 personas y quiero un margen del 5%, la muestra va a ser en 484. Tengo una población de más de 9, casi 9 millones, depende del segmento. Tengo una población de más de 10.000 personas y quiero una muestra de más de 10.000 personas. Tengo una muestra de más de 10.000 personas, ¿no? Es un altura. En 474 se están ahí. Ahora, si yo necesito hacer cruces al interior, segmentar un fútbol, especificar, saber, tengo variables de más de 6 opciones, por ejemplo, crear un estudio, un alfabeto, una descripción primaria, una secundaria concreta, 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 una secundaria concreta. para poder, hacerlo generalizar, entonces necesito, ya no formas, nunca, si no, que se presienta, ni dos capitudes, o sea... La decisión sobre la muestra es la que hay que tener dificil, que yo me sabe, ¿no? y es una fórmula ahora no hay que conocer la fórmula ¿qué es lo que se hizo? en fin la fórmula y tal y hay programistas en las cuales te dicen ¿qué tamaño es la fórmula? ¿cuál es el más general que desea? 5% ¿cuál es la posibilidad? generalmente cuando dicen ¿cuál es la heterogeneidad? que siempre uno espera la peor situación 50% y que arroja por eso digo que ahora el asigno va a resolver muchos de estos problemas siempre están complicados ahora cuando son poblaciones en medio de 10.000 personas hay una corrección a la fórmula que también está en el planeta entonces meto uno de los datos y ya no tiene que hacer de 100 a 64 tiene que hacer bueno y eso va a tener uno puede bajar el margen de rojo no es decir ya no asumo 5% más que el rojo asumo 6% por lo tanto tengo que hacer 290 encuentros más o menos imagínate y si no me alcanza la plata es un tema de recurso no me alcanza la plata y solo tiene una toda general pues decir usar un margen de rojo es 7% a 225 y así es no es un poco eso sí es eso que es eso es un mensaje claro la universidad en jacatólica en su plan al 2015 se ha propuesto ser una universidad de investigación nosotros en el instituto como pública pertenecemos al doctor el doctor de investigación y la meta como universidad de todas las facultades es constituir la universidad de investigación y para eso es necesario desarrollar investigaciones y lamentablemente muchas de las investigaciones que reciben las revistas internacionales las revistas indexadas son usando un montón de comunicación así funcionan las cosas la universidad de la universidad también hay revistas de señas humanas que reciben métodos administrativos pero no es la tendencia sin que hagan entonces la universidad muy interesada entre profesores alumnos de la universidad se dediquen a la universidad produzcan conocimiento publique en revistas y el caso en el caso paro porque de esta manera para la universidad mejora su posicionamiento en el nivel global cada revista se un poco en este proceso en Colombia el instituto con el instado así lo que equivale consiste a hacer cinco canalizan cada universidad y en función del nivel de producción y de investigación les da financiamiento ¿no? universidades que tienen más puntajes de investigación reciben más financiamiento y en Chile en Chile en Chile en Chile en Chile recién empieza Caetano nos lleva de largo nos lleva la inversión de que está nuestro 20 millones de donde nosotros iremos en la firma que no hace falta con los alumnos que se comprometan en esta tarea desde el instituto nosotros aún tenemos apoyado tesis nos ha apoyado investigación con el registro dedicado en psicología investigación de ciencias políticas sociología y bueno tenemos ahí dos cartos estadísticas que nos alucinan la ley y si necesitan algún apoyo o algún consejo en términos de mostrar la estadística ahí estamos ¿no? gracias gracias